Con la participación de las entidades del Sistema Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres, instituciones educativas, entidades públicas y privadas, así como organizaciones sociales y comunidad en general, se realizó en Antioquia el Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias. Ellos nos dieron como las indicaciones de lo que debíamos hacer a la hora de organizar este simulacro, que era organizar en sismo, ¿cierto? Se realizó por parte de bomberos y salud pública y por parte de planeación, unas capacitaciones. Las capacitaciones se realizaron en las diferentes entidades, tanto ejército, policía, empresas públicas, comercio en general, las entidades institucionales como Jaiper A y la normal, tanto primaria como secundaria. También tratamos de incluir a unos barrios, que en este caso sería El Llano y Buenos Aires. Y además realizamos la intervención también en Pabón. De acuerdo con el reporte del Dagrán, alrededor de 130 mil personas en Antioquia se sumaron a este ejercicio de preparación y de articulación de las entidades para el caso preciso de Urrao, entre 900 y 1.000 ciudadanos de 13 entidades e instituciones. La mejor actuación, ¿cierto? A la hora del simulacro fue el hospital y empresas públicas, donde empezaron su actividad, sonaron la alarma, salieron calmadamente y organizaron pues prácticamente su punto de encuentro, llamaron a las autoridades pertinentes, que ese es como lo más importante en este caso. En total fueron 13 personas, participaron de 900 a 1.000 personas en el simulacro. Fue una actividad muy buena y efectivamente se les va a hacer una retroalimentación de lo que hicieron bien y de lo que hicieron mal a las otras entidades e igual manera a las que hicieron bien. En Urrao se simuló un temblor de 7,4 grados. Los otros 115 municipios participaron por diferentes fenómenos amenazantes. 61 por sismo, 11 por avenida torrencial, 4 por movimiento en masa, 14 por inundación, 1 por creciente súbita, 4 por multiescenario, 4 por riesgo tecnológico, 3 por incendio, 1 por colapso estructural y 13 por vendaval.